Y el motivo de esta conferencia de prensa, queremos agradecerles, es para dar a conocer las actividades y el primer congreso internacional patriarcado, prostitución y violencia contra las mujeres, la responsabilidad masculina en el aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual en México y presentarles al comité organizador, a la doctora Angélica Rivadeneira, al doctor Oscar Montiel Torres y a la licenciada Ixchel Iglesias González Báez y al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que agradezco mucho que esté con nosotros. La diputada Ideliza, que cambió su vuelo para estar aquí presente, porque ella vuela a Sonora. El diputado Armando Sertuch también, que él vuela a Tamaulipas. Y bueno, él vuela aquí a Tito de Can. Agradecerles que se hayan quedado con nosotros. Les vamos a dar la palabra primero al comité organizador y luego a los diputados, si nosotros haremos alguna intervención. Es de gran importancia este evento que vamos a llevar el día 5 y 6 de agosto. Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos. Yo soy Angélica Rivadeneira Villarreal, soy presidenta de la Asociación Civil, Testimonio Social de Ética Revolucionaria, AC, y hemos estado trabajando con el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quienes nos han abierto la puerta para poder organizar este primer Congreso Internacional, Patriarcado, Prostitución y Violencia contra las Mujeres, la responsabilidad masculina en el aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual en México. Ya habíamos tenido hace dos meses un conversatorio con el mismo tema y suscitó muchísimo interés y se acordó en el conversatorio la organización de este Congreso. Entonces, este es un trabajo continuado que, como les comento, pues hemos venido realizando con el grupo parlamentario que nos ha abierto amablemente las puertas para poder trabajar en conjunto con la sociedad civil organizada. Y bueno, en torno a la discusión sobre la prostitución, existe una fuerte dicotomía entre quienes consideran a la prostitución como un trabajo sexual que debe reglamentarse y otros que condenan la prostitución por representar una enérgica modalidad de explotación sexual de las personas prostituidas y una de las formas más arraigadas en las que se manifiesta, ejerce y perpetúa la violencia de género, íntimamente relacionada al patriarcado capitalista. Se pretende en este Congreso exponer los resultados en diversos países como Alemania y Holanda, que tras aplicar políticas regulacionistas de la prostitución, que obviamente han hecho todo un trabajo jurídico y regulatorio de política pública, ¿cuáles son estos resultados? ¿En qué ha terminado, si ha bajado la prostitución o ha aumentado, frente a un modelo abolicionista nórdico, que tras 20 años de la aprobación en Suecia de la ley La Paz de las Mujeres, implantó una serie de políticas de sanción al consumidor y una serie de política pública para ayudar a las personas en situación de prostitución, mayoritariamente mujeres, y cuyo resultado ha sido la erradicación de la prostitución en más de un 80%. Bueno, con este gran tema, con esta gran dos posturas en mente, se ha organizado este primer Congreso, cuyos objetivos es contribuir a la identificación y formulación de los temas prioritarios para erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de instalarlos en la agenda pública y en las políticas de Estado. Construir una agenda legislativa y políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres, especialmente de aquellas en situación de prostitución. Y fortalecer los vínculos de intercambio y cooperación entre organizaciones, instituciones e investigadores que promuevan estudios y líneas de acción sobre políticas innovadoras para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En este Congreso tenemos ya un número importante de invitados, mencionaré algunos porque sería ya larga la lista, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, el Doctor Richard Pulán, Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Otago y que ha realizado un trabajo muy amplio a nivel mundial, sobre la postura abolicionista de la prostitución. La Doctora Agnett Strom, miembro del Consejo Internacional de Frente de Mujeres Noruegas, que nos viene a platicar toda la experiencia en este país. El Doctor Gregoire Therry, Director Ejecutivo de la Coalición por la Abolición de la Prostitución, que gracias a esta coalición recientemente se aprueba en Francia, después de tener un sistema reglamentarista, un sistema abolicionista. La Maestra Teresa Ulloa Ciarriz, Directora Regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. El Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Doctor Luis Armando González Plasencia. Todos los trabajos del Congreso se organizarán en cuatro grandes ejes temáticos, que a su vez derivarán en cuatro mesas de trabajo. La Mesa 1, Capitalismo y Patriarcado, una perversa relación que configura la prostitución, la prostitución y los prostituyentes. Mesa 2, el sistema proxeneta, actores y características. Mesa 3, modelos de prevención enfocados a los varones. El modelo nórdico y la lucha contra el sistema prostitucional, análisis y discusión. Y la Mesa 4, efectos del sistema prostitucional sobre las mujeres. Sobre estos cuatro ejes tendremos tres conferencias magistrales, entre ellas tenemos una superviviente de prostitución que viene de Argentina, también la Maestra Sonia Teresa Sánchez y tendremos dos paneles de discusión. Entonces, le doy la palabra al Doctor Oscar Montiel Torres, que nos explicará un poco más sobre el trabajo que hemos realizado para la organización y preparación de este Congreso. Buenos días, soy el Doctor Oscar Montiel Torres. Tal vez algunos ubiquen los trabajos que he realizado, sobre todo para identificar al sistema proxeneta. Una de las aportaciones grandes de este Congreso es la apertura que se tiene a la Academia y a la sociedad civil, en donde si no tenemos estos esfuerzos conjuntos para entender un fenómeno que lacera la dignidad de las mujeres, no podremos cambiar este sistema patriarcal en un marco capitalista. En este sentido, las iniciativas que se están proponiendo desde la Academia y la sociedad civil es atacar de fondo un fenómeno como la prostitución, es decir, cómo se genera la demanda de mujeres en situación de prostitución y que el Congreso va a permitirnos entender estas dinámicas, sobre todo europeas y desde América Latina, cómo estamos viendo el fenómeno y identificar esas causas estructurales y también en conjunción con el ámbito legislativo, cómo se puede generar una iniciativa en este sentido. Una de las cosas que se me hace importante resaltar es este espacio que ha sido olvidado por los legisladores, es los estudios científicos, los estudios de corte social científico, porque si en estos estudios científicos no podemos entender esas causas, las raíces que provocan la violencia contra las mujeres, y entonces la trata de personas, la violencia contra las mujeres y el feminicidio va a seguir en aumento, es decir, si no podemos discernir todas estas aristas de los fenómenos, pero con investigaciones serias. Y también quisiera denunciar que el fracaso de la política pública en materia de violencia de género es que las investigaciones sociales se han hecho a partir de consultoras, consultoras que sólo cumplen con requisitos administrativos y que no tienen las capacidades científicas de realizar eso. Es un vicio que se ha traído desde muchos años y que justamente ahora se está provocando este aumento en la violencia contra las mujeres. Por eso vuelvo a reiterar mi agradecimiento para la apertura que se tiene en el sector académico y que continuando con los trabajos, se convocó a un foro con expertos nacionales para identificar estas causas estructurales de la violencia contra las mujeres y que vamos a presentar esos trabajos a la luz de los trabajos que se han hecho en Europa y con estos expertos internacionales y apuntar también que posterior a este evento, en noviembre, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de donde soy, va a ser sede del Congreso Latinoamericano contra la Trata y el Tráfico de Personas. Entonces, en este sentido, la academia se siente congratulada por estos espacios de apertura que estamos teniendo. Eso es todo. Gracias. Nos acompaña ahora Ixchel Iglesias, que nos va a hablar más. Buenos días. Agradezco su presencia. Yo soy Ixchel Iglesias González Báez, soy antropóloga social, perito en antropología social con perspectiva de género en casos sobre trata, desaparición, prostitución y feminicidio. A lo largo de los años en el trabajo que he realizado con las mujeres víctimas de prostitución y de trata de personas, una de las cosas que hemos encontrado también en el trabajo conjunto con el doctor Óscar Montiel es que la prostitución se convierta en un espacio de violencia feminicida y consideramos que este Congreso como un espacio de reflexión es una acción que se toma, pero que realmente abona a la reflexión que se plantea no sólo la abolición, sino la erradicación. Y la erradicación significa desde su tal cual raíz etimológica, erradicar. Es decir, cómo arrancamos de raíz un fenómeno que realmente está lacerando a las mujeres. En este contexto político que se está viviendo, hace recordar tal cual hechos históricos. La historia del abolicionismo plantea que a finales del siglo XIX, Josephine Butler, una de las primeras abolicionistas en Inglaterra, empezó a visibilizar toda la violación de los derechos de las mujeres con las leyes que la regulaban, tal cual la prostitución. ¿Y qué sucedió? Que los grupos más conservadores de la sociedad se unieron a Josephine Butler y lo que hicieron fue generar unas cruzadas por la pureza. En este contexto en el que los feminicidios van en aumento y que habría que analizarlos desde una forma de violencia instrumental en el que confluyen varios factores, como el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, en lugar de estar haciendo eso, los grupos más conservadores de la sociedad se están empezando, grupos políticos, a unir o a decir que hay una solidaridad en el paro de las mujeres. ¿Esto cuáles son las consecuencias políticas que tiene? Que no se radica, lo que requiere precisamente un fenómeno como la trata, la prostitución y el feminicidio, no es la solidaridad vertical. Lo que requiere son espacios de reflexión, de discusión, de análisis, en los que realmente se planteen propuestas que abonen, no solamente a generar política pública o estrategia, sino a dar a las mujeres herramientas para que puedan romper formas de esclavitud. Y les agradezco muchísimo su presencia y el interés en esto, porque realmente, dadas las condiciones en las que estamos, no solamente en México, sino en América Latina, con el tema de la prostitución y la trata que van en aumento, este evento es realmente histórico en cuanto al tema, en el que realmente se pone sobre la mesa lo que es el patriarcado y lo que es el proxenetismo y todo el sistema prostitucional. Gracias. Muy buenos días, agradecemos su presencia, porque los medios de comunicación juegan y deben de jugar un papel fundamental para que todos unidos podamos presentar alternativas que permitan una sociedad más justa y una sociedad donde la mujer sea reconocida en la plenitud de sus derechos y no sigan sucediendo casos como los que ya conocemos. Quiero decirles que la violencia también se genera desde la omisión, desde no responsabilizarte de lo que te toca hacer y señalar a alguien en particular, eso también es violencia. Violencia también es que no se digan las cifras de lo que pasa en los estados y se oculten, no se emitan las alertas de género. Yo soy de Sonora, en Sonora se ha incrementado un 28% los feminicidios y hasta un 30% y sin embargo podemos ver que todavía no se emite la alerta de género. Creo que todos, hay varios ejemplos que podemos decir de cómo estamos en los estados, pero creo que desde la base de los municipios, el gobierno estatal, federal, los poderes legislativos y el poder judicial que también tiene mucho que hacer en la materia, tenemos que unirnos junto con la sociedad para generar espacios de reflexión, como bien lo decía Itzel, donde podamos reconocer la problemática y buscar las alternativas de solución. Yo celebro que en la fracción del PT se esté dando un fenómeno de reflexión y de generación de espacios para que abordemos la problemática desde lo micro hasta lo internacional. Hablo yo de mi distrito, tuvimos 20 horas el fin de semana pasado donde hubo bastante asistencia de todas las generaciones, hombres y mujeres, donde el tema fue los derechos de las mujeres, la no violencia hacia las mujeres, el machismo, el patriarcado, etcétera, con éxito y hoy aquí en la fracción queremos generar también iniciativas que permitan reconstruir el tejido social que está tan descompuesto en nuestro país. Es un asunto de todos y de todas y creo que nadie puede señalar con un dedo a alguien y señalarse a sí mismo con los cuatro dedos. Tenemos que comprometernos la sociedad para construirla más justa. Gracias. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta convocatoria que considero que será un parteaguas en el tratamiento del tema sobre la prostitución, la equidad de género. Y bueno, quisiera, respaldando la opinión de mis compañeros de fracción, quisiera dar un poco de referencias al respecto que para mí es muy importante en este momento. A principios de los noventas hubo un libro que fue un bestseller a nivel mundial que se llamaba Megatendencias 2000, era una proyección acerca por expertos hacia el futuro de lo que pasaría en el 2000. Los mismos autores, antes de entrar al tema, van al 2010 en otra investigación y dan resultados contundentes sobre el punto número 10 en ese tema que era el liderazgo femenino, la importancia que tiene el liderazgo femenino en el desarrollo de las sociedades. Y en este sentido les quiero comentar que en el libro se habló precisamente que las sociedades que podemos señalar como más evolucionadas en su desarrollo y en su desempeño tienen que ver con un trabajo muy fuerte desde hace muchos años en la equidad de género. El gran compromiso que tenemos para la Agenda 2030, también entre uno de sus objetivos principales, de sus 17 grandes retos que tenemos en la Agenda 2030, aparece también particularmente este tema y dice en lo particular y puntual, que nadie se quede atrás. México lleva un rezago en ese trabajo y la importancia de este tipo de eventos como el que se está convocando, tiene que ver con hacer algo concreto, sólido, tropicalizado a nuestra sociedad para poder entender la importancia del patriarcado y su influencia en el tema de la prostitución. Yo les digo, amigos de la prensa, lo siguiente. El Comité Organizador ha hecho un gran trabajo para presentar una perspectiva diferente de esto, que cubra las dimensiones amplias que tiene que ver la palabra o el concepto de la prostitución y la importancia que el patriarcado en una sociedad a la que se nos ha achacado que somos eminentemente patriarcales hasta en nuestras estructuras laborales, la importancia que tiene esa responsabilidad del patriarca de construir un patrimonio que sea más sano cada vez, más saludable para el entorno, no solamente familiar, sino para el entorno social en general. Por eso yo celebro e insisto en que con este Congreso Internacional sobre el Patriarcado, la prostitución y la violencia contra las mujeres, es muy importante. Les invito a que como varones, acudamos para conocer desde una perspectiva con una fuerza antropológica importante, que normalmente no se le da, salirnos también con frecuencia del aspecto que mucho tiene que ver del poder judicial, que es quien más rezagado va en este tema, podamos nosotros de todos modos conocer la perspectiva filosófica, antropológica, social, que tiene este gran tema a nivel mundial. México tiene que ponerse al corriente, no puede quedarse atrás, y este es un gran paso que estas organizaciones que han promovido el Congreso, con el apoyo y celebro, diputado Reginaldo, nuestro coordinador, que haya abrazado con tanto entusiasmo este proyecto, para que no pase desapercibido. Mucho depende, no solamente el éxito de este próximo Congreso, sino la difusión de todo lo que sucede en él. Es una invitación que me gustaría transformarla prácticamente en un reto, como varones, para que podamos nosotros comprender en todas sus dimensiones, esa responsabilidad del patriarcado y que tiene directamente que ver con el tema también de la prostitución. Agradezco al Comité la confianza que ha tenido con nosotros, agradezco a la fracción el respaldo absoluto, que como ya lo mencionó la compañera Ildeliza, ha sucedido y lo he platicado con el compañero Peñuñuri, diputado, para que esto se realice y tenga el éxito absoluto. Gracias por su tiempo y gracias también por apoyarnos en este evento. Pues muchas gracias. Los invitamos a que nos ayuden a difundir para que asista a mayor cantidad de personas a esta reflexión que se va a dar el 5 y 6 de marzo. El 5 arrancamos a las 11 de la mañana, a las 11 la inscripción y a las 12 la inauguración y arranca el primer congreso internacional sobre el tema de prostitución. Y el día 6, todo el día, desde las 9, ese día sí, desde las 9, en nuestro auditorio, la Aurora Jiménez. Y bueno, decirles también que es un tema que de repente aparece como arriesgado, pero yo sostengo que lo más difícil del ser humano es cambiar de esquema mental. Y cuando se da una revolución por la vía armada, se cambia muy rápido de esquema mental porque es por la vía de la fuerza. Pero cuando se es por la vía de la revolución de las conciencias, como estamos ahora en esta revolución de la cuarta transformación, es más complicado. Pero también sostengo que la formación, la educación, la cultura, es el eje que nos puede llevar a una transformación profunda. Los invitamos a que nos ayuden a difundir y ojalá que puedan asistir todos ustedes. No tengo la menor duda que va a ser un éxito. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Buenas tardes, soy Jaime Obrajero de W Radio. Quería preguntarle si tienen algunas cifras de nuestro país en materia de prostitución. Antes se pensaba, por ejemplo, que la prostitución podría ser una actividad que podría atemperar un poco precisamente acciones como el feminicidio, algunas cosas o algunos abusos hacia las mujeres. Y por otra parte, quería preguntarles también, ¿qué opinión les merece lo que mencionó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a este paro del 9 de marzo, en el que parece ser que lo respalda? Sin embargo, menciona que algunos grupos manipulan o están manipulando también este movimiento. Sí, le voy a dar la oportunidad, porque aquí somos un equipo, los organizadores, y como decía el doctor Montiel, estamos respaldando la parte de investigación científica con la parte legislativa. Entonces, le voy a dar la oportunidad, digo, la palabra al doctor para que conteste la primera parte y luego yo entro a la segunda parte. Gracias. Sí, esta es una pregunta muy importante y justo se conecta con lo que les mencionaba antes. Hay cifras, desde hace muchos años, más o menos la doctora Azaola en el 2002, hablaba de 20 mil víctimas de trata prostitución, y luego la coalición, hace algunos años la coalición contra la trata y el tráfico de personas, hablaba de 250 mil víctimas. Lo que devela es que no hay cifras, es decir, uno de los pendientes del Estado mexicano es que no ha generado cifras, y si no tenemos las cifras, no tenemos las dimensiones de lo que nos estamos enfrentando. En un caso particular, por ejemplo, en la zona sur del Estado de Tlaxcala, se habla de, por ejemplo, mil proxenetas, ¿no? Pero ¿de dónde sale esta cifra? Esta cifra solo sale de una entrevista que hizo un investigador a una persona de una comunidad, y obviamente eso está sobredimensionado. Entonces, si no tenemos esas herramientas analíticas de generar diagnósticos científicos y que el gobierno se comprometa a abrir las cifras que tiene, o si no las tiene, dejarse acompañar para generar estos sistemas de sistematización de la información. Las investigaciones que nosotros tenemos es mucho desde la visión antropológica, es decir, vas a las comunidades o donde están los fenómenos, a identificar sobre todo la perspectiva de los actores, es decir, cómo piensa un proxeneta, cuáles son los elementos que lo llevaron a convertirse en un hombre que explota mujeres, son básicamente aprender un lenguaje para someter a las mujeres. Tienen una frase muy peculiar que es saberse mover. ¿Se mueven para qué? Para reclutar mujeres, para colocar mujeres y para que las mujeres no se les largue. Y tienen otra parte importante que es matar el sentimiento. ¿Para qué matan el sentimiento? Para que puedan fingir ante las mujeres que reclutan, en donde les ofrecen una vida llena de amor y de prosperidad, y esa forma la utilizan para someterlas y engañarlas. Entonces, ese es uno de los pendientes que tenemos, conjuntar estas cifras con investigaciones científicas de corte cualitativo, en donde podamos detectar esas culturas de lo que yo llamo el México profundo, para que desde esas bases podamos hacer transformaciones justo en las mentalidades. Pero si no hacemos este esfuerzo, no vamos a tener estas cifras. Y le doy la palabra a Ixchel, que les va a comentar de las causas estructurales de la prostitución. Sí, respecto a la pregunta, en el aspecto de que antes se pensaba o actualmente que la prostitución puede de alguna manera frenar ciertas formas de violencia contra las mujeres, esto nosotros lo denominamos como el mito del mal necesario. ¿A qué me refiero? Este surge a partir del siglo XIX en Francia, con la profilaxis de las ciudades, en el que uno de los representantes del reglamentarismo, un doctor Jean-Baptiste Duchatelet, en un tratado sobre la prostitución mencionaba precisamente que la función cumplía en la sociedad el papel de un drenaje y que la vagina de las prostitutas era el equivalente a una alcantarilla. Es decir, esta visión de una mujer deshecho sobre la cual se construye de forma binaria la sociedad, es decir, el hombre de familia que necesita o que tiene necesidades sexuales, pero que esto es una falsedad. La sexualidad humana no se rige por los instintos, sino es una construcción social y cultural. Entonces, esta idea de no me puedo controlar y voy a violar y sin violo, pues entonces altero el orden social que sería o el pacto sexual que mantiene la sociedad, entonces requiero construir a mujeres deshechos sobre las cuales me voy a desahogar para mantener la familia. Ese es el conservadurismo que está detrás del sistema regulacionista. Hay una concepción errónea y las personas o la academia regulacionista actualmente plantea que el abolicionismo es moralizador o que nos damos golpes de pecho, nos persinamos porque nos espanta la prostitución y no tiene que ver con un asunto de miedo o de miedo al sexo o ataque a las mujeres en situación de prostitución. Eso lo hace el prohibicionismo, que considera que las mujeres son delincuentes. En el abolicionismo lo que se piensa y lo que se sostiene y se investiga y lo que se trabaja directamente con las mujeres y sobrevivientes es que la prostitución vulnera a las mujeres. Y cuando se dice que el oficio más antiguo del mundo es la prostitución, no es así. La prostitución es la forma de dominación más antigua de las mujeres. Es decir, el patriarcado se sostiene a través del control sexual de las mujeres y se requiere, históricamente se ha requerido la construcción de la figura de la prostituta o de la puta sobre la cual puede recaer toda la violencia y por algo cuando hay feminicidios se trata de estigmatizar la sexualidad de las mujeres, de decir qué estábamos haciendo, cómo íbamos vestidas. Es decir, generar a través de nuestra figura, de otra vez de la mujer, una figura de la prostituta, la que se portó mal. Entonces, una de las cosas que tiene como fundamento el Congreso es precisamente mirar que este mito del mal necesario es algo que ha sostenido sistemas de dominación y de esclavitud. Como la ciencia, cuando argumenta eso, la ciencia médica que dice que los hombres tienen necesidades sexuales diferentes a las de las mujeres, es lo mismo que hizo la ciencia en el nazismo para decir o hacer experimentos y decir que las personas judías o personas que estaban en los campos de concentración también eran diferentes a los alemanes, no tenían la misma capacidad que ellos. Y lo mismo desde la antropología física en los procesos de colonización, cuando se argumentaba que las personas del continente africano eran inferiores. Es decir, hay que cuestionar a la ciencia porque también la ciencia sirve al poder. Y entonces, una visión feminista de las ciencias sociales abona a la erradicación de los procesos de esclavitud de las mujeres. Bien, intentaré contestar la otra parte. Miren, tenemos que ser muy honestos porque lo que está sucediendo tiene que llamar también a la honestidad, a la lealtad y a la congruencia, en este caso de los legisladores y legisladoras de este equipo que está trabajando, pero no podemos dejar de ver que también hay intereses atrás de los movimientos, intereses que aprovechan cualquier situación para generar ingobernabilidad o desestabilizar el país. Creo que el tema de la mujer no debe ser un tema que se convierta en bandera política de nadie. Es un tema delicado, es un tema grave, los feminicidios se dan en todo el país. Yo traigo aquí los estados como están y si vemos estados de México, Guanajuato, Jalisco, etcétera, con altos índices y crecimiento en el caso de feminicidios. Entonces, sí yo llamo y me estoy atreviendo aquí a hacerlo a nombre de la fracción, a que centremos nuestra acción a generar los espacios de reflexión y generar una nueva cultura para que esto no siga sucediendo en México y quienes quieren utilizar esto como bandera política, pues que abramos bien los ojos porque no se vale, las mujeres no somos bandera política de nadie y creemos que juntas y juntos podemos cambiar esto. Las autoridades están haciendo su parte en el caso del ámbito federal, el judicial se tiene que aplicar y en el legislativo estamos haciendo nuestra parte, no sólo de generar leyes sino intentar la construcción de una nueva cultura que permita la convivencia sana entre hombres y mujeres. Gracias. Bueno, agregaría a la respuesta, la última parte que nos queda ahí. Miren, estamos en una revolución profunda y en esta revolución hay resistencias que van a seguir intentando que las cosas sigan como estaban. Veámoslo en el sector salud, se resisten a cambiar los esquemas que tenían porque eso era un tema de corrupción mayúsculo. Y en este tema que estamos tratando ahora, ya lo decía nuestro diputado Sertuche, es un avance de las mujeres en esta lucha por la paridad, por la igualdad, porque prácticamente en todo el mundo está el concepto del patriarcado y del sistema capitalista de dominación. Y entonces viene una fuerza a nivel internacional y México no es ajeno a ello y lo celebramos. Y ese tema, de repente, algunas posiciones políticas quieren usarlo para echar culpa al Ejecutivo y disminuir su alta calificación que tiene frente a los mexicanos. Eso nosotros estamos en contra. Nosotros estamos a favor de que veamos de fondo el tema. Y por eso hemos intentado en los foros que hemos estado ahora en el combate al outsourcing, a la subcontratación, convenciendo a los empresarios de que debemos de entrar todos juntos a ver a México y a construir a México. Y este tema, por eso este congreso es sumamente importante, porque da en el corazón, lo decía Ischel, da en el corazón. ¿Por qué? Porque hay que cuestionarnos el modelo que es el sistema capitalista, que nos da el tema del colonialismo, del imperialismo y del patriarcado. Si nosotros no tocamos también esos temas en la cuarta T, pues estamos nosotros también ayudando a que se vaya a lo simplista. Y por eso llamamos a que veamos más de fondo y más de largo plazo y nosotros celebramos la revolución que traen las mujeres y que van en este empuje de transformación de nuestra patria. Eso no tenemos ningún cuestionamiento. Lo que sí cuestionamos es que se use a las mujeres para tema político y perjudicar a la autoridad en turno, en este caso al presidente de la República. ¿Siguiente? No, nosotros hacemos un llamado a que vean de forma profunda la realidad y que no la simplifiquen, que no vean que sólo se trata de falta de voluntad de un gobierno. No es eso lo que se está tratando ahora. Y vamos, por eso los invitamos a que algunas que pudieran asistir a este Congreso para que expresen y compartamos su pensamiento a profundidad en el tema que vamos a tocar en el Congreso. Siguiente pregunta, Juan Hernández en directo. Buenos días. Sobre este llamado que hacen precisamente el lunes para que falten las mujeres, que sea un día con nosotras, en el caso del PT, ¿cuántas trabajadoras van a ser las que no se van, bueno, les han avisado que se van a sumar a este movimiento? Y sobre todo aquí hay la preocupación de que a lo mejor les puedan descontar el día. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué posición van a adoptar? Y en el caso de la diputada, ¿cuál sería el llamado que les haría precisamente a las mujeres que se están sumando este día y que también poco a poco empiezan también a incrementar las acciones, el activismo? Bueno, nosotros compartimos la posición que se aprobó en el Pleno. podrán ir todas, podrán ir la mitad, la que quiera, no tiene mayor dificultad, está en plena libertad de tomar su decisión, no cuestionamos eso. Y tengan plena seguridad que tampoco les contaremos a nadie el día. Nosotros estamos en plena disposición a que se haga uso de los derechos que tenemos y ojalá que este movimiento vaya a un tema más profundo y invite también a los hombres a que hagamos juntos la revolución en este país, en esta cuarta transformación. ¿Quieres, diputada, decir algo? Respetamos y ya como lo planteó el coordinador, va a asistir quien tenga la voluntad de hacerlo y lo que sí yo haría un llamado a que no sea sólo el activismo, sino la propuesta ante un problema y el reconocimiento del problema siempre tiene que haber una propuesta, una alternativa de solución. Yo creo que en ese tema tenemos que abocarnos todas las mujeres y esta no es una lucha sólo de mujeres, es una lucha también de los varones, de nuestros compañeros, porque sólo así vamos a lograr resarcir este tejido social que ha sido dañado por la corrupción, por la impunidad y que nos ha llevado a estos niveles que estamos viviendo. Yo haría un llamado que las mujeres nos organicemos, seamos propositivas y verdaderamente incidamos en otras para que puedan salir adelante en este tema. Muchas gracias. Yo voy a estar el lunes en Sonora y voy a… yo sí tengo que trabajar porque tengo que rendir cuentas también a la sociedad. No hay más preguntas, diputado. Muchas gracias. Los invitamos a que nos ayuden a difundir este congreso del 5 y 6 de marzo. Está pegadito al Día Internacional de la Mujer, que sería el 8. Les agradecemos mucho a todos.